Emergencia en el narizán, un coje que cuide los neumatos, que nacieron mil cigotos, espumantes, burbujeantes. Hola, soy la enfermera Tania, experta en cuidados de natal. Ella es Aspiridiana Rina, mejor conocida como Aspiridiana. Si algún día van a la clínica de Estroide y no está la enfermera Tania, no se preocupen, pueden acercarse conmigo y yo los puedo ayudar. No saben lo que me acabo de encontrar. ¡No! Por eso sigue todos nuestros conceptos. Este programa está dedicado a todos los padres y madres neumatales que cuidan de sus pinpollos. ¡Enfermera! Acaba de llegar este neonato muy grave. Lo bueno es que acaban de llegar las nuevas vacunas y se van a curar en paz. Me encontré con unos casimeritos Special Generation. Están increíbles, son súper cute. Le tienes que dar un abrazo apachurrado. ¡Hasta luego!